Diálogo sobre la naturaleza del conocimiento. Cabero y Cabero. Moderador. En un mundo cada vez más interconectado, la educación se encuentra en un proceso de constante transformación. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, están redefiniendo el panorama educativo, presentando tanto desafíos como oportunidades sin precedentes. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor Julio Cabero y el profesor José Manuel Cabero, dos figuras destacadas en el ámbito de la educación y las TIC, quienes nos compartirán sus valiosas perspectivas sobre este tema de gran relevancia. Desarrollo. Moderador. Profesor Julio Cabero, en sus trabajos ha destacado el papel fundamental que juegan las TIC en la adquisición y el intercambio de conocimiento. ¿Podría profundizar en cómo estas tecnologías están transformando los procesos educativos? Julio Cabero. Las TIC han abierto un mundo de posibilidades para la educación, permitiéndonos acceder a una vastedad de información y recursos educativos de manera instantánea. Esto ha impulsado el aprendizaje autónomo y colaborativo, fomentando la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Además, las TIC facilitan la personalización del aprendizaje, adaptándose a las necesidades y ritmos individuales de cada estudiante. Moderador. Sin embargo, como usted bien menciona, las TIC también presentan desafíos que no podemos ignorar. Profesor Cabero, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrenta la educación en la era digital? Julio Cabero. Uno de los principales desafíos es la brecha digital, que limita el acceso equitativo a las TIC por parte de todos los estudiantes. Además, debemos asegurarnos de que los estudiantes desarrollen las competencias digitales necesarias para desenvolverse en este entorno cada vez más tecnológico, no solo en el ámbito académico, sino también en su vida personal y profesional. La capacitación continua del profesorado también es crucial para que puedan integrar de manera efectiva las TIC en sus prácticas docentes. Moderador. Profesor José Manuel Cabero, ¿cómo podemos abordar estos desafíos y promover una educación más inclusiva en la era digital? José Manuel Cabero. La formación continua del profesorado es fundamental para que puedan integrar de manera efectiva las TIC en sus prácticas docentes. Además, debemos fomentar el uso de metodologías pedagógicas innovadoras que aprovechen el potencial de las tecnologías para crear experiencias de aprendizaje más significativas y motivadoras. Es esencial también diseñar políticas educativas que aseguren la equidad en el acceso a las TIC, garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, puedan beneficiarse de estas herramientas. Moderador. En este sentido, ¿qué papel juega el diseño universal para el aprendizaje, DUA, en la integración de las TIC en el aula? José Manuel Cabero. El DUA es un enfoque esencial para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Al diseñar recursos y actividades educativas accesibles e inclusivas, podemos crear entornos de aprendizaje equitativos que potencien el desarrollo de todos los estudiantes. Las TIC pueden apoyar el DUA proporcionando múltiples formas de representación, acción y expresión, y compromiso, lo que permite a los estudiantes interactuar con el contenido de diversas maneras. Moderador. Más allá de la alfabetización digital, ¿cómo podemos empoderar a los estudiantes para que sean protagonistas activos en su propio aprendizaje en la era digital? Julio Cabero. Fomentar la creación de contenido por parte de los estudiantes es una estrategia poderosa para involucrarlos en su propio proceso de aprendizaje. Esto les permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación, mientras se apropian del conocimiento de manera significativa. Además, el uso de proyectos colaborativos y plataformas digitales puede ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias en trabajo en equipo y resolución de problemas, preparándolos mejor para el futuro. Moderador. Profesor Julio Cabero, ¿cómo ve el futuro del conocimiento en la era digital? ¿Qué tendencias cree que serán más influyentes en la educación del futuro? Julio Cabero. Veo un futuro donde el conocimiento será cada vez más accesible, personalizado y ubico gracias a las TIC. Tendencias como el aprendizaje adaptativo, la inteligencia artificial y la realidad virtual tienen el potencial de transformar radicalmente la forma en que aprendemos y enseñamos. Sin embargo, debemos ser conscientes de los desafíos éticos que estas tecnologías presentan y asegurarnos de que se utilicen de manera responsable para promover el bien común. Además, la interconexión global permitirá una mayor colaboración entre culturas y comunidades, enriqueciendo el proceso educativo. Moderador. Profesor José Manuel Cabero, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría compartir con la audiencia sobre la importancia de las TIC en la educación del futuro? José Manuel Cabero. Las TIC son herramientas poderosas que pueden transformar la educación para mejor, pero no debemos olvidar que el factor humano sigue siendo fundamental. Es necesario que docentes, estudiantes, familias y la sociedad en general trabajen juntos para aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías y crear un futuro educativo más equitativo, inclusivo y de calidad para todos. La tecnología debe ser un medio para potenciar el aprendizaje, no un fin en sí mismo. Conclusión. Moderador. Agradecemos enormemente al profesor Julio Cabero y al profesor José Manuel Cabero por compartir sus valiosas perspectivas sobre la naturaleza del conocimiento y su relación con las tecnologías educativas. Su profunda experiencia y conocimiento nos han brindado una visión más clara de los desafíos y oportunidades que presenta la educación en la era digital. Llamado a la acción. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre las ideas compartidas en esta conversación y a continuar explorando las posibilidades que ofrecen las TIC para transformar la educación. Juntos, podemos construir un futuro educativo más próspero para las generaciones venideras, donde el acceso al conocimiento sea equitativo y donde cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Moderador. Así concluye nuestro diálogo de hoy. Agradecemos nuevamente a nuestros distinguidos invitados, el profesor Julio Cabero y el profesor José Manuel Cabero, por su tiempo y sus valiosas aportaciones. Y a nuestra audiencia, los animamos a seguir comprometidos con la innovación educativa y a trabajar colectivamente para enfrentar los desafíos de la era digital. Muchas gracias y hasta la próxima.